Lo que se espera del Huawei Mate 10 y Google Pixel 2 y recopilamos lo mejor del Galaxy Note 8 y el LG V30. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de actualización Android. Comenzamos con Google. Los celulares Pixel 2 llegarían con el nuevo procesador del Galaxy Note 8 y el LG V30. Según fuentes le revelarían al foro de desarrolladores de Android XDA, Qualcomm no tenía planes para desarrollar el procesador Snapdragon 836, así que los rumores que indicaban que el procesador llegaría a los próximos celulares de Google sería falso. El elegido sería probablemente el Snapdragon 835. Asimismo, el blog 9to5 Google reveló una imagen no muy clara de estos celulares, pero dijo que llegarían posiblemente en versiones de 64 y 128 GB de almacenamiento. Además, podrían ser resistentes al agua y con una pantalla siempre encendida. Además, la publicación taiwanesa Commercial Times asegura que Google está en negociaciones finales para comprar la división móvil de HTC, el cual sería el fabricante de los primeros celulares Pixel. Huawei sobrepasó a Apple en los últimos meses para convertirse en el segundo fabricante que más vende celulares a nivel mundial, según un reporte de la firma CounterPoint. Y la empresa se prepara para presentar el Mate 10 el 16 de octubre. Imágenes publicadas por el sitio Comperjaha revelaron el diseño y algunas especificaciones que tendría este celular. Como esperarías, en la parte trasera encuentras dos cámaras, mientras que en la parte frontal la pantalla con biseles relativamente pequeños, la cual sería 5.9 pulgadas. El Mate 10 tendría también conector de audífonos tradicional, USB tipo C, el nuevo procesador Kirin 970 de la empresa y posiblemente 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento base. Ya finalizamos nuestro análisis del Galaxy Note 8 y he probado por más de una semana el LG V30. Te digo tres cosas que considero que son las mejores de estos teléfonos. Comenzamos con el Note 8. La pantalla es increíble. Las cámaras son un paso adelante a lo que ofrecían los S8 y el lápiz óptico más todas las funciones lo hacen ser el teléfono más completo hasta el momento. Por su parte, el LG V30 tiene un diseño que se siente hasta mejor que el Note 8 en la mano. Su grabación de video se apunta a ser la mejor o una de las mejores en el mercado y su precio sería $749, casi $200 menos que el Galaxy Note 8. ¿Y qué sería actualización Android sin Android Audio? Diferentes empresas ya comenzaron a revelar qué celulares recibirán esta nueva actualización. Por ejemplo, Nokia dijo que el Nokia 8, 6, 5 y 3 recibirán la actualización. Huawei que el Honor 6X y 8 Pro la recibirán antes de finalizar el año. Y Sony dijo que el XZ Premium, XZS, XZ, X Performance, X, X Compact, XA1, XA Ultra y el Xperia Touch también recibirán Android 8.0. Además, OnePlus ya habilitó la versión beta de Android Audio para algunos usuarios con el OnePlus 3. Y ahora contestamos una de las preguntas que ustedes nos hicieron en nuestra transmisión en vivo de actualización Android en Facebook Live. Elías pregunta, ¿tengo el Galaxy S8, vale la pena cambiar al Note 8? Sinceramente no creo que valga la pena la inversión a menos que lo puedas intercambiar por él y de pronto pagar hasta $100. Son demasiado parecidos y los únicos beneficios reales son el lápiz óptico con sus funciones y la cámara secundaria en la parte trasera que trae algunos beneficios. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar cnet.com diagonal S para leer el análisis del Galaxy Note 8 y más información sobre todo lo relacionado a Android. Hasta la próxima.